Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Con manos temblorosas me aferro al contrato de compra de la casa, dándome cuenta de que este es el punto de no retorno. Voy a regalar prácticamente todos mis ahorros y no podré comprar nada más. ¿Qué otra cosa voy a comprar con tanto dinero? Fue la única oferta que encontré. Miro a mi hijo sentado a mi lado y firmo el documento. Tengo que hacer esto por él. Que el futuro sea aterrador por ahora, pero es lo único que hay que hacer. El hombre que me vendió la casa abandonada en el pueblo del bosque se ríe entre dientes y se fruta las manos con satisfacción. Por su aspecto, sé que el dinero no irá a su familia, no para mueblar un lugar acogedor, sino para beber. Alberto trabaja de mecánico de coches, como dice que vive cerca de la fábrica, y no necesita la casa que le dejó su madre. El notario revisó cuidadosamente los documentos y me aseguró que el trato sería limpio. Sencillamente no tenía otra opción. Entregó el dinero y recibió las llaves de la casa, que he mirado esta mañana. Aunque las llaves son más bien una convención, porque la cerradura está rota desde hace tiempo y el vendedor me abrió la puerta, como suele decirse, de una patada. La casa no me entusiasmó, desde luego, pero podría vivir en ella. Y lo que es más importante, podría esconderme de mi marido, que no me deja dormir con sus amenazas, y creo que nunca me dejará. En mi mente vuelvo al día en que me di cuenta de que ya no puedo estar cerca de este hombre. Hacía unos días que Diego había llegado borracho a casa, no solía beber. Entre nosotros, por supuesto, hubo peleas y malos entendidos. A veces mi marido incluso levantaba la mano. No con dureza, por supuesto, pero incluso sus bofetadas dejaban laceraciones en mi alma. Siempre encontraba excusas para sus acciones, siempre intentaba mitigar el conflicto. Aunque en el fondo fuera consciente de que no teníamos futuro, nunca pensé convertirme en un saco de boxeo. Y si Diego pegaba una vez, nadie sabe lo que pasaría en la segunda. Diego llegó a casa borracho en la basura, con un claro olor a perfume de mujer. Comenzó a gritar que mi hijo y yo lo tengo. Me echó la culpa de que el niño supuestamente no es suyo. Le tiene miedo y, en general, no le gusta a nadie de su familia. Comprendí perfectamente que Diego se había dejado llevar a tales pensamientos por las admoniciones de su madre. Pero no había fuerzas para luchar contra esto último. Las dolencias de Esteban me habían chupado el resto de mis fuerzas. Mi hijo estaba enfermo. Se desmayaba a menudo en el jardín de infancia. Cogía todos los resfriados. Nos examinaron, pero nadie pudo decirnos nada. Los médicos se daban la mano y decían que, en general, todos los indicadores eran normales. Durante la pelea, Diego dijo que Esteban era tan enfermizo porque yo le parí de algún amante adicto. Que el niño estaba destinado a morir pronto. Esto fue el colmo. Porque el niño escucha todo y, a los cuatro años, entiende perfectamente todo. Recogí mis cosas y salí corriendo mientras mi marido estaba en el baño. Una amiga nos acogió durante unos días, pero tuvimos que seguir adelante. Conseguí negociar con mi jefe y me trasladaron a un trabajo en línea durante seis meses. Lo que pasé después, solo Dios lo sabe. Esteban y yo salimos a la calle. El viento enreda mechones del pelo rojo y me los pasa por la cara. Ahora, resoplo, dándome cuenta de que no tengo mi mejor aspecto, pero no estoy ocupada trabajando en mí misma. Lo importante es que mi hijo está bien y lo demás se arreglará. Estoy seguro. Nadie anuló una actitud positiva ante la vida. Siempre he mirado la realidad a través de unas gafas de color de rosa. Quizá por eso estuve tanto tiempo con mi marido. Pero si no tratas los acontecimientos de la vida de forma positiva, puedes desvanecerte rápidamente. La vida es demasiado complicada. Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Te encuentras bien? Me decido a preguntar porque había planeado ir a la tienda a comprar detergente y veneno contra ratas, ya que probablemente haya ratas en esa casa. También pienso comprar comida porque ni siquiera sé si hay alguna tienda en el pueblo. La mayoría de las casas están deshabitadas y los vecinos son prácticamente todos jubilados. Deberíamos hablar con ellos y averiguar cómo viven y dónde compran comida, porque no podemos permitirnos coger taxis. También tenemos que comprar una cerradura nueva. No debemos olvidarla. No siempre podremos quedarnos en casa, aunque estoy segura de que, aunque dejemos la casa abierta, no entrará nadie más. Muy bien, sonríe Esteban. Mamá, ¿vamos a pasar por el patio? Me gusta caminar. Claro que sí, hijo. Asiento. Lo limperemos y lo convertiremos en el lugar más acogedor. Cuando llegamos a ver la casa, Esteban se asustó y me susurró que estábamos en la casa de El Cucuy. Parece, la verdad, la devastación de afuera no es mejor que la de adentro. Pero lo lograremos. Tenemos que lograrlo. Pediría un préstamo para la renovación, pero me temo que no podremos pagarlo. Así que por ahora tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Decidida a ahorrar al menos un poco. Lo cojo todo con los máximos descuentos. La ropa de cama, las almohadas más baratas, las mandas. No sería mala idea coger mis cosas de casa de mi ex marido, pero me da miedo presentarme allí. Diego está obsesionado. Intenta retenerme y ya yo no puedo permitirme vivir en el infierno. Y mi hijo aún más. De alguna manera no los arreglaremos. Miró la pantalla del teléfono, donde ya han llegado bastantes amenazas de mi ex marido. Y me doy cuenta de que he tomado la decisión correcta. Tenía que comprar esta casa. Todo irá bien. Y lo que es más importante, mi hijo y yo estaremos a salvo. Tomamos un taxi a casa. El conductor refunfuña diciendo que le han enviado a un lugar de mala muerte. Y si por él fuera, habría rechazado semejante orden. No tengo elección. Soy una persona no conflictiva. No quiero bajarme del coche, así que tengo que soportarlo todo. El hombre no me da cambio. Bufando que no tiene. Ni me ayuda a sacar las bolsas. ¿Y por qué hay hombres así en mi vida? Empezando por mi padre y acabando por el taxista. Mi padre siempre nos echaba la culpa a mí y a mi madre de tener que mantener a la familia. A pesar de que mi madre trabajaba como un buey y era la que aportaba la mayor parte del dinero a la familia. Pobrecita nunca llegó a vivir. Mi padre ahora vive para su propio placer y ni siquiera piensa en su hija y su nieto. Suspiré con fuerza y me jugué las lágrimas que asomaban a mis ojos. Es importante que me mantenga fuerte por mi hijo. Que lo eduque para que sea un hombre decente. Por un momento pienso que, después de todo, no todos los hombres que se cruzan en mi camino son malos. Después de todo, mi jefe hizo concesiones y me permitió editar textos en casa en lugar de en la oficina. Eso vale mucho. Lo entendió, aunque me redujo ligeramente el sueldo. Sin embargo, haré más de todos modos para poder obtener buenas primas. Ahora es primavera y antes de que llegue el invierno, mi hijo y yo tendremos que hacer algunas reparaciones, cambiar el horno que se está estropeando y poner buenas ventanas. ¿Alguna vez pensé que tendría que pasar por algo así? No. Me había casado con un hombre maravilloso, pensaba entonces. Pero no me llevaba bien con su madre y entonces empezó la pesadilla. Y no culpo solo a mi suegra. El propio Diego se deja llevar por él con correa. Si de verdad me quisiera, a mí y a mi hijo, ninguna palabra de mi madre habría interferido en nuestra relación. Me equivoqué al elegir a mi hombre. Pero una cosa de la que estaba contenta era detener a Esteban. Aunque fuera demasiado pronto, aunque no estuviera preparada para tener un hijo cuando me enteré del embarazo, sigo estando agradecida al Todopoderoso por mi hijo. Y voy a hacer todo lo posible para que mi hijo se fortalezca. No sé qué enfermedad hay que nadie puede encontrar, pero estoy segura de que también la superaremos. El aire fresco, la única ventaja de nuestra humilde morada, le sentará bien a mi chico. Estoy segura de que se pondrá bien. Mamá, ¿estás segura de que el cucuyo es imaginario ahí dentro? ¿Y si aparece en la noche? Pregunta mi hijo mientras entramos en casa con las pesadas maletas. Sonrío. Tanta espontaneidad en la cabeza de un niño. Creé seriamente en el cucuy. Yo era igual de pequeña. Siempre me envolvía la manta alrededor del cuello cuando me acostaba para que el cucuy no me fiera. No, cariño. El cucuy solo existe en las leyendas. No tengas miedo. No vendría a vernos. Dije con toda seriedad, sabiendo que no debía burlarme de los miedos de los niños. Y si lo hace, me defenderé. Y te salvaré a ti también. Se me saltan las lágrimas. Tengo un pequeño protector y estoy segura de que voy por buen camino, protegiendo a mi hijo de la influencia del tipo de padre en que se ha convertido Diego. Limpio la casa hasta bien entrada la noche mientras mi hijo juega con el conejito de peluche y el coche, las únicas cosas que metimos rápidamente en la maleta antes de salir. En casa hace frío y me alegro de haber traído ropa de abrigo. Mi hijo está sentado con un jersey y unos pantalones calentitos y yo estoy entrando un poco en calor mientras trabajo. Así que de momento ando por casa con la bata. Sin embargo, creo que tendré que ponerme un pijama calentito por la noche porque la manta no es tan agradable como me gustaría. La luz parpatea, pero en general está ahí y doy gracias por ello. La nevera es vieja, pero funciona. Los muebles siguen en casa, aunque hace tiempo que deberían haber ido al vertedero. Pongo trampas para ratas y ratones en los rincones de la casa, esperando que estos huéspedes no nos miren porque no hay ganas de envenenarlos. Pero tampoco quiero ser su vecino. Probablemente debería comprarme un gato, pero lo pensaré más tarde. Mi hijo y yo cenamos algo humilde, un par de bocadillos. Él toma leche caliente y yo café para entrar un poco en calor y luego nos metemos bajo las sábanas y nos relajamos. Hasta ahora solo he limpiado un sofá, así que nos tumbamos juntos con mi hijo. Esteban se duerme rápidamente y yo lo miro. Y aún así, me dejo llevar un poco por la debilidad. Lloro en silencio ante la desesperanza en la que me encuentro. Debí haber escuchado a mi madre en su momento hacerle caso cuando me dijo que lo iba a pasar mal con Diego. Entonces me enamoré perdidamente y no reparé en sus defectos y ahora cargo con el castigo y no solo. Esteban desde luego no se lo merecía. Es una suerte que mi hijo no me exija nada y entienda que es una situación desesperada. Mi hijo ve que hago todo lo que puedo, incluso quiere protegerme. Se me dibuja una sonrisa en los labios, me seco las lágrimas y me duermo pensando que seré fuerte. Seré fuerte. Por la mañana mi amiga, Silvana, viene a visitarnos. Trae regalos, juguetes para Esteban y una manta caliente, porque me quejé con ella del frío que hace en casa. También traje un calefactora. La instalación eléctrica, me pregunto, ¿aguantará? Me encojo de hombros, porque el cableado aquí es muy débil. Hay cables colgando por todas partes, literalmente. Los he revisado y no noto ningún cable pelado. Estaría bien llamar a un electricista listo. Sí, excepto que no creo que nadie aceptara ir al medio de la nada, e incluso si lo hiciera, no sería barato. Bueno, en general, no está tan mal. Suspiró Silvana. ¿Cómo estás? Irma, ¿cómo te encuentras? Mi amiga me abraza y yo me encojo de hombros. Sé que comprende mi estado y no tiene sentido mentir diciendo que todo va bien. Sigue siendo duro para mí mentalmente, pero espero que pronto se me pase esta desagradable sensación. Y todo irá muy bien. Hiciste lo correcto huyendo de ese imbécil. Francisco y yo te ayudaremos en todo lo que podamos y no os dejaremos solos a Esteban y a ti. Cuando Francisco esté de vacaciones, ayudaremos con las reparaciones, al menos un poco. Gracias, Silvana. Sonrió en respuesta a las palabras de mi amiga, que son desgarradoras. Estoy feliz de tener a alguien en quien puedo confiar en mi vida. Silvana y yo crecimos en la misma casa y somos amigas desde la guardería. Llegamos a ser como hermanas la una de la otra. Dicen que no existe la amistad entre mujeres, pero hay algo más que eso. Un parentesco, aunque no sea biológico. Esteban miraba feliz los juguetes que le había traído su madrina y yo echaba un vistazo en el recinto. Hay mucho trabajo por hacer, pero quizá podamos plantar aquí un pequeño huerto. Lo principal es seguir trabajando. Silvana ha prometido venir una vez a la semana y llevarme a la oficina para que pueda entregar mi trabajo y recoger uno nuevo. Por eso le estoy increíblemente agradecida. Quizá algún día pueda agradecérselo a mi amiga y serle útil. Me gustaría que así fuera. La dureza de la vida cotidiana empieza a imponerse. Diego llama cada vez con menos frecuencia, dando su cuenta de que me he ido para siempre. Una vez incluso le contesto, con la esperanza de poder arreglar las cosas amistosamente. Pero sigue culpándome de no haber tenido un hijo con él, de que le he engañado todo el tiempo y de que me pudriré sin él. Palabras y deseos repugnantes para una mujer que sigue siendo su esposa y que aparentemente no sale de su mente. Bueno, que Dios le juzgue. No tengo mucho tiempo para dormir, porque durante el día hago las tareas del jardín y de la casa. Por la noche, cuando mi hijo duerme, hago mi trabajo. En definitiva, me estoy acostumbrando a este ritmo, porque hay que levantarse de alguna manera cuando la vida te pone zancadillas. Los vecinos resultan ser buena gente. Jacaranda, una anciana de las afueras del pueblo, nos presta gratuitamente a mi hijo y a mí leche y requesón, a cambio siempre el obsequio con pasteles o bombones caseros. Toda la gente del pueblo es abierta. Es una pena que no haya nadie de quien Esteban pueda hacerse amigo. Los nietos vienen poco y casi siempre en verano. Pero no pierdo la esperanza de que todo esto sea temporal y que un día mi hijo y yo podamos mudarnos a la ciudad. Ahora mismo necesito ganar algo de capital. Podía, por supuesto, alquilar un piso con mis ahorros, pero temía que se acabara rápidamente y mi hijo y yo nos quedáramos sin nada. Además, el aire fresco le sienta bien a Esteban. Las mejillas de mi hijo se han vuelto rosadas y ha dejado de desmayarse. Quizá le influyó la actitud negativa de su padre, de quien no sabíamos qué esperar mañana. Ahora somos libres, y aunque las condiciones de vida se han vuelto mucho menos agradables, hay una sensación de seguridad y confianza en el futuro. El verano se acerca. De alguna manera, sin que nos demos cuenta, estoy arreglando la parcela y ya crecen flores a lo largo de la valla torcida. Mi hijo y yo hemos plantado un pequeño huerto y Esteban me ayuda a cuidarlo. He podido acostumbrarme a mi nuevo estilo de vida y ahora me siento mucho más libre. Diego sigue llamando e intentando traernos a casa. Ahora ha adoptado una imagen de víctima. Me dice lo mal que se siente sin nosotros y me culpa de haberme llevado a mi hijo. Y cuando le digo que ya no le creo y que no volveré, el tirano vuelve gritando que no me dará ni un céntimo de manutención. Me parece que Diego solo tiene miedo de que solicite el divorcio e intente sacarle la pensión alimenticia y parte del piso. Pero yo no quiero nada de él y se lo digo. Pero no me cree. Todo es por culpa de la madre de mi marido, para la que siempre he sido mala y calculadora. Nunca le he hecho nada malo y al principio incluso intenté quererla como si fuera mi propia persona. Pero no funcionó. Mi suegra siempre trató cada una de mis acciones con hostilidad como si me hubiera cruzado en su camino al casarme con su hijo. Y antes de casarme, no creía que eso fuera posible. Siempre había pensado que una mujer se jugaba mucho y que si construía una buena relación con su suegra desde el principio, esta la trataría con amabilidad. Probablemente cometí un error. Calculé mal en alguna parte. Hice algo mal. Te he traído tantas cosas. Dijo Silvana, jeteando. Ella y su marido nos han traído unas cuantas cajas y un montón de paquetes. Y estoy a punto de echarme a llorar aunque no sé lo que contienen. Silvana, no deberías haberlo hecho. Te habrás gastado mucho dinero. Deja de renunciar a todo. No has visto lo más importante. Acabamos de terminar las reformas en la casa de mis padres. Sobra mucho. Pintura e incluso papel pintado. Así que vamos a convertir esta guarida de cucuy en una bonita y acogedora casa de cuento de hadas. Silvana dijo, mirando a Esteban y guiñándole un ojo. Es verdad que ahora el tiempo apremia, pero nada. Te ayudaremos. No te preocupes. Francisco, por cierto, hizo un trato con un hombre en el trabajo, un fabricante de estufas. Así que te harán una estufa nueva por poco dinero. Mi amiga y yo nos abrazamos y le susurré que no podría haberlo hecho sin su apoyo. Como Silvana y Francisco tienen prisa, ni siquiera se quedan a tomar café y merendar juntos, aunque han traído tarte y más cosas. Esteban sugiere que nos sentemos fuera, en el patio, y yo abro una caja de pinturas y sollozo. Recuerdo cuánto me gustaba pintar. Soñaba con ser diseñadora, pero no podía ir a la escuela porque no había becas para estudiar en la universidad y estudiar era caro. Dibujaba mucho en casa en mi tiempo libre. Incluso decoraba yo misma el cuarto de los niños. ¿Qué paredes tan brillantes de cuento quedan? A Diego nunca le gustaron y no perdía ocasión de burlarse de mí señalando que hacía muchas tonterías. A mi marido nunca le gustaron mis dibujos. No le gusta nada creativo en general, porque nunca consiguió hacer nada parecido él mismo. Tal vez fuera un trauma de la infancia. Después de todo, Diego me contó cómo su madre le obligó a ir a la escuela de arte, de música, y no le gustó. Mamá, ¿puedo pintar con estas pinturas? Preguntó mi hijo señalando los botes y los pinceles. Depende de dónde y de qué. Le respondo sonriendo, pensando que podríamos pintar con pintura para madera. Podríamos renovar la valla, pero primero tenemos que arreglarla y sustituir algunas zonas en las que la madera ya sea podrido. Vamos a pintar la pared de la casa para que parezca mi habitación. A todo el mundo le encantará. Todo el mundo la admirará. Esteban grita de admiración. Con todo el mundo, el hijo se refiere a los habitantes del pueblo, por supuesto. Al fin y al cabo, en el pueblo ni siquiera pasan coches. De alguna manera todo el mundo se mantiene al margen. Solo Silvana viene aquí bastante a menudo y ya se ha hecho un hombre. Pienso, mirando las paredes de la destartalada casa. No es mala idea. Así podríamos darle un poco de vida al lugar. Asiento y sonrío de nuevo. Algo hierve en mi interior. ¿Por qué no? Adelante. Coge el pincel que quieras. Pero yo no sé dibujar. Se entristece mi hijo. Pensaba que lo dibujarías tú misma. Yo te ayudaré y haremos juntos un bonito dibujo. Antes no sabía hacerlo, pero puedo aprender. Y aprenderás. Seguro que aprenderás. Esteban cobra vida. Pintamos hasta a altas horas de la noche y cuando estamos cansados entramos. Comemos tarta y nos dormimos. Siento que he respirado aire fresco mientras hacía lo que me gusta. Mañana terminaremos de pintar y el lugar jugará con nuevos colores. ¡Ya lo ha hecho! Esteban me despierta por la mañana. Mi hijo, entusiasmado, señala con el dedo hacia afuera y me insta a terminar nuestra obra maestra. Me animo y me reprendo mentalmente por haberme distraído del trabajo, pero me prometo que esta noche me pondré al día. Después de desayunar, salimos y seguimos trabajando en el cuadro y nos da tiempo a terminarlo antes de la cena. Los colores brillantes y exuberantes nos levanta el ánimo. Los vecinos que pasan por delante nos miran sonrientes. Sabía que, después de todo, todo saldría bien. Mientras Silvana está ocupada y ellos negocian todos los detalles con el fabricante de la estufa, yo tengo tiempo para decorar la habitación y empapelar las paredes. No tengo suficiente papel pintado para la habitación, pero queda aún más bonita con otros diferentes. No difieren demasiado y parece como si hubieran sido diseñados así desde el principio. Mi hijo y yo salimos a dar un paseo y me sobresalto cuando un gran todoterreno negro se detiene frente a nuestra valla. El corazón me retumba en el pecho. Llamo a mi hijo y miro asustada el coche. ¿Qué hace un hombre en un coche así en este pueblo? ¿Será que Diego nos ha encontrado y ha enviado a algún conocido? El miedo se apodera de mi interior y busco el teléfono en el bolsillo para llamar a la policía en caso de peligro o para enviar un mensaje a mi novia. Al menos alguien sabrá exactamente qué nos ha pasado. Un joven trajado sale del todoterreno y mira nuestra casa. Luego dirige su atención hacia mí. Hola, ¿puedo preguntar quién es el dueño de esta preciosidad? Pregunta el hombre. Sigo asustada. Tengo la lengua entumecida y no puedo moverla. Me quedo mirando al hombre y aleteo con los ojos. No me muevo y me quedo ahí como una estatua. Una cosa es segura. No es el amigo de Diego. Y eso me tranquiliza un poco. Esta es nuestra casa. Declara Esteban. Ya veo. No quiero vuestra casa. Solo me interesa saber quién dibujó esta belleza. El hombre asiente ante el dibujo. Quizá no debería haber hecho la casa tan iluminosa y llamativa. Todavía no me entra en la cabeza. Pero respondo que somos mi hijo y yo. Tienes talento. Dice el hombre. Es muy bonito. El lugar se ha transformado tanto. La última vez que estuve aquí tenía un aspecto algo diferente. Baja la cabeza con tristeza. Como si recordara algo malo. Algo que le ha golpeado en lo más recóndito de su alma. No hay ningún deseo de continuar esta conversación. Porque no conozco al hombre y no quiero llegar a conocerlo. Pero, ¿quién sabe lo que pasa por su cabeza? Los coches tan caros suelen ser conducidos por gángster o millonarios a los que no les interesa los problemas de la gente corriente. Gracias. Acento. Me llamo Lucas. Se presenta el hombre. ¿Cuánto hace que vive aquí? No respondo a la pregunta. Frunzo el ceño y me tapo el hijo porque el hombre se envalentona. Abre la puerta y entra. Yo no te invité a entrar. Me armo de valor. Lo siento, la costumbre. Cuando visitaba a mi abuela, no hacía falta pedir permiso. El hombre levanta las manos como dándose por vencido. Da un paso atrás y cierra la verja. Siento que mis mejillas se ruborizan de vergüenza y al mismo tiempo de rabia. ¿Viene a ver a su abuela? ¿Intenta decir que esta casa le pertenece? Frunzo el ceño en silencio. Mordiéndome los labios y encogiéndome. Compramos esta casa. Respondo levantando ligeramente la barbilla. En primavera. Llevo mucho tiempo fuera de la ciudad. Asiente el hombre. Quizá podría dejarme entrar para no tener que gritar por encima de la valla. Muevo la cabeza negativamente porque el hombre me da miedo. Y no estoy nada segura de estar preparada para tener una charla sincera con él. Me alegro de que el lugar se haya animado. Solo un poco. Rara vez estoy en la ciudad. Vine a limpiar la tumba de mi abuela. No sabía que Alberto había tenido tiempo de vender la casa. Pero me alegro de que cayera en buenas manos. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Adiós. El hombre sube al coche y se marcha. Y yo abrazo a mi hijo. Tenía tanto miedo de que mi ex marido hubiera conseguido encontrarnos. De que ese desconocido nos hiciera daño. Pero todo salió bien. Mamá. ¿Por qué no has dejado entrar a este señor? Pregunta Esteban. Seguramente quería ver de cerca nuestro dibujo. No, cariño. No debemos dejar que los extraños miren nuestro dibujo. Que lo admire desde afuera. Sacudo la cabeza. Vámonos a casa. Seguro que hay dibujos animados interesantes en la tele. Silvana nos trajo la tele. Es vieja pero se ve bien. Francisco nos ayudó a instalar la antena. Y también nos regalaron un reproductor de DVD y CD con dibujos animados y películas. Pero Esteban ya se las sabe todas de memoria. Así que no hay manera de atraerlo a casa. Quiero dar otro paseo. ¿Puedo? Mi hijo frunza el ceño. Asiento con la cabeza. Aún me tiemblan las manos. Pero en general he podido apartarme un poco y calmarme. Asiento. Porque el desconocido que se ha presentado como Lucas ya se ha marchado. Yo también planeaba deservar las camas. Dedico toda mi atención al huerto. Mientras mi hijo juega a mi lado. Hoy no le he pedido ayuda porque ya ha hecho demasiado. A sus cuatro años se comporta como un auténtico maestro. Ni siquiera le tiene miedo a Lucas y le responde con valentía. Me río disimuladamente. Pero vuelve a asustarme cuando el todoterreno regresa al cabo de un par de horas y se detiene. Lo siento. Pero no he podido evitar detenerme. Pasaba por aquí y, dice Lucas, bajándose del coche. Lucas, dinoslo sin rodeos. ¿Crees que hemos violado tus derechos al comprarle la casa a tu tío? Pregunto acercándome a la valla. Todo parecía estar bien con los papeles, pero estos casos de herencia siempre son demasiado complicados. No, no, no lo es. No pensaba decir nada de eso. De hecho, me atrajo mucho tu dibujo. Veo la mano de un profesional. ¿No será un pintor por casualidad? Niego con la cabeza. ¿Quizá diseñador, entonces? Vuelvo a negar su pregunta. Soy editor. Editor libros para la editorial. Por alguna razón decido ser franco. ¿Qué giro? Por supuesto. También es un trabajo creativo. Pero está claro que tienes el don del artista. Toma mi tarjeta. El hombre saca la tarjeta del bolsillo y me la entrega. Ahora, estaré en la ciudad unos días más y le ofrezco un trabajo en la capital, en una importante agencia de publicidad. ¿Quizá le interese? Cojo la tarjeta, pero me doy cuenta de que no voy a llamar a ese hombre. Bueno, ¿a dónde iría? A la capital. Mi hijo solo mejora aquí. Su salud se recupera al aire libre. ¿Qué voy a hacer en la capital? No, esto está fuera de discusión. Mientras tengamos la oportunidad y tengamos que vivir en el campo, y luego ya veremos. Además, no tengo a nadie en la capital y no puedo fiarme de la oferta del primer hombre que conozca y me largue. Si estuviera sola, sería diferente. Pero tengo un hijo y soy responsable de él. No se puede ser imprudente y tomar decisiones tan importantes de forma espontánea. Además, este trabajo es un poco inquietante. Y si Lucas me está engañando para que trabaje en algún burdel, hay todo tipo de rumores sobre la capital y el trabajo allí, así que ni siquiera pienso en ello. No hay nada que pensar. Lucas se va y yo me guardo su tarjeta en el bolsillo, pensando que debería acordarme de tirarla. Al día siguiente, Silvana viene de visita. Una amiga me propone que celebremos su cumpleaños en nuestra casa y me gusta la idea. Estaría bien hacer una barbacoa y relajarse un poco. Acepto y mi amiga hace una foto de la casa como una obra de arte. Me acuerdo de la invitada de ayer y se lo cuento a Silvana, que se encoge de hombros con escepticismo. No me fiaría tan fácilmente. Desde luego, Irma, deberías llamarle y hablar con él. Quizá te deje trabajar desde casa por internet. No parece una mala opción. Después de todo, siempre ha soñado con ser diseñadora. Lo hice, pero nunca recibí una educación. ¿Y quién me necesita sin un diploma? Especialmente en la capital. No. La sugerencia de Lucas me pareció demasiado vaga. No puedes dejarlo todo y confiar en un desconocido que puede no tener los pensamientos más benignos. No sé, Silvana. Todo parece demasiado fabuloso y sospechoso al mismo tiempo. Pero piénsalo. Enseguida dice que está relacionado con los antiguos dueños de esta casa y luego me ofrece trabajo. Qué raro. No voy a llamarle para pedirle trabajo, porque no sé qué tipo de empresa tiene. Es raro, ¿sabes? Pues, no lo sé. Por desgracia, a menudo te equivocas con la gente. Diego siempre te pareció increíble, pero resultó ser una mierda. Y te dije que no es blanco y esponjoso. Bueno, piénsalo, chica. Tienes tiempo. Tal vez no deberías pensar así de Lucas. Tal vez en realidad se inspiró en tu dibujo. Es una obra maestra, Irma. Yo misma te ofrecería un trabajo, si fuera la directora de una agencia de diseño. Estoy pensando en lo que dijo Silvana. Quizá tenga razón, pero me da miedo llamar a Lucas. Sí, siempre he querido ser diseñadora, pero no puedes tener suerte de repente. Esto no existe. Hay muchos talentos como yo en la capital. Dudo que yo sea diferente a ellos. Así que solo tienes que apartar de tu mente todos esos sueños extraños y dudosos. Pasan unos días y vuelvo a sobresaltarme cuando el todoterreno se detiene ante la valla y Lucas se baja con un ramo de flores y un gran oso de peluche. ¿Para qué habrá traído los recalos? El comportamiento del hombre me hace desconfiar. Lo miro atentamente a través de la ventana de la cocina y luego me aventuro a salir. ¿Nos estás siguiendo? Le pregunto. No piense nada malo. Ni siquiera sé su nombre. Lo siento. Irma. Digo en voz baja y me acerco. Irma, no me has llamado, así que he pensado en preguntártelo otra vez. Quizás has pensado que tendrás que trasladarte a la capital por tu trabajo, pero no es necesario. Podrás trabajar a distancia y enviar bocetos y luego la obra terminada por internet. ¿Qué te parece? Puedes probarlo y si no te gusta, siempre puedes decir que no. ¿Qué interés tienes en ofrecerme trabajo con tanta insistencia? ¿De verdad no hay suficientes especialistas en la capital? Frunzo el ceño. Créame, hay especialistas por todas partes, pero los verdaderos talentos son pocos. El hombre baja la cabeza y luego gime. Y estas son flores para usted y un juguete para su hijo. Me entrega el ramo por encima de la valla. Puedes pasar y darle tú mismo el juguete a Esteban. Gracias, no deberías haberte molestado, por supuesto. Lucas pasa y le da el oso a Esteban, que está sentado en el Porsche. Mi hijo se alegra porque el juguete es aún más grande que él y nunca había tenido uno. Le ofrezco café a Lucas y entramos todos juntos. Probablemente no debería haber invitado a entrar a un desconocido, pero no me siento amenazada. Es poco probable que un hombre con un coche tan caro quiera robarnos. Es obvio que no vivimos como ricos. La idea de que pudiera ser un maníaco me apuñaló en el fondo de la mente y volví a reñirme por imprudente. Es importante tener cuidado, porque tengo un hijo pequeño. Lucas me cuenta que es propietario de una gran agencia de publicidad y me enseña sus fotografías y su trabajo. Vea ahora por qué pude apreciar su talento. Como propietario reconozco a las personas realmente capaces, no a los robots que completan tareas que no ponen el alma en ellas. La mirada de Lucas se posa en la estufa y el hombre niega con la cabeza. Mañana le enviaré gente para que sustituya la estufa. Le prometí a mi abuela que lo haría, pero no llegué a hacerlo. No tiene por qué preocuparse. Intento negarme, sintiéndome incómoda con semejante oferta. Después de todo, Silvana prometió ayudarme con los obreros. Ella ya ha hecho los preparativos. ¿Para qué molestará a un extraño? Lucas, mi amiga ya lo ha arreglado y vendrán en cuanto tengan algo de tiempo. Por favor, Irma, no te niegues. Lo haré como lo habría hecho por mi abuela. Has comprado la casa que una vez perteneció a ella. Quiero cumplir mi promesa, aunque ya no sea para ella. De algún modo, las palabras del hombre llegan a lo más profundo de mi alma y no puedo resistirme. Así que acepto, aunque no dejo de reñirme mentalmente. Estoy siendo demasiado imprudente y no quiero arrepentirme después. Pero entonces me sorprendo a mí misma pensando que he perdido a esa chica, que veía el lado positivo de todo y miraba la vista solo desde sus cualidades positivas. Probablemente la experiencia de la vida me ha quitado el espíritu optimista. Lucas se va y mi hijo y yo nos quedamos solos. Esteban dice que Lucas es bueno. Mejor que mi papá y me duele. Es horrible que mi hijo tenga el mismo mal padre que tuve yo. Ojalá pudiera cambiar todo eso. Pero es poco probable que vuelva a encontrar a un hombre en quien confiar. Al día siguiente llega el equipo y al final del día nos está poniendo una estufa nueva desde cero. Le doy las gracias a Lucas llamándole por teléfono y acepto intentar trabajar para su empresa, si es algo que sale bien. Unos días más tarde el hombre nos trae una mesa de ordenador y un potente ordenador con un gran monitor. Ni siquiera tengo nada que decir, ya que todas las palabras se disuelven en algún lugar de la punta de mi lengua. Lo miro todo y temo abrir pronto los ojos y darme cuenta de que todo ha sido un sueño. Lucas no debería saberlo hecho. Cuesta mucho dinero. Y si fracaso, bueno, si no funciona, será mi pequeño regalo por asustarte y causarte algunas molestias. Pero estoy seguro de que saldrá bien. Estaría bien tenerte en contacto en todo momento, pero no puedo llevar internet de alta velocidad a tu casa. Nos arreglaremos con lo que tenemos por ahora. Y ya pensaremos algo a partir de ahí. Asiento con la cabeza y le doy las gracias y ya tengo ganas de probar algo nuevo. Nunca he dibujado en un ordenador, pero cuando cojo una tableta gráfica y un bolígrafo, todo me sale sorprendentemente fácil. Me propongo hacer una pequeña tarea. ¿Cómo te imaginas un cartel publicitario de chocolate? Esbózalo con un boceto ligero. Las ideas surgen inmediatamente, interrumpiéndose unas a otras. Y dibujo a una chica feliz con un chocolate en las manos, un sol soñador y pelirrojo. En ese momento, me doy cuenta de que yo solía ser como ella y ahora incluso he dejado de cuidarme. Me doy cuenta de que estoy delante de un hombre y entonces descarto toda vergüenza. Es mi jefe, no alguien ante quien tenga que brillar, después de todo. Es genial. ¿Y tú qué temías que no funcionara? Dice Lucas con una sonrisa. Todo saldrá bien. Salgo para la capital por la noche. Estaremos en contacto. Estoy seguro de que nuestra colaboración será duradera y fructífera. Estoy a punto de saltar de alegría, pero intento controlarme. No puedes emocionarte antes de tiempo, porque podría no salir bien. Excepto que yo estaba saltando de alegría a las dos semanas, cuando recibí mi primer dinero por el trabajo que había hecho. Haciendo algo que me gustaba y con lo que disfrutaba, pude ganar en 15 días el sueldo de dos meses como redactor. Valió la pena celebrarlo, pero tenía un trabajo esperándome. Hasta que dejé la redacción porque no sabía si las cosas funcionarían con la agencia de publicidad y si Lucas me despediría en un par o tres de meses. Pero el tiempo pasaba y me di cuenta de que no pasaba suficiente tiempo con mi hijo. En otoño tengo que dejar el trabajo en la editorial, porque los encargos en la agencia de publicidad son cada vez más numerosos y no me doy abasto si me agarro a todo. Además, voy a empezar las clases con mi hijo, al que le gusta aprender cosas nuevas, y como no puedo llevarlo a ningún centro de desarrollo, decido asumir el papel de profesora. Diego nos llama, como si acabara de desaparecer de nuestras vidas. No me exige que vuelva con él ni que acude a los tribunales para disolver el matrimonio. No sé si alegrarme o si es la calma que precede a la tormenta, pero por un tiempo decido olvidarme de mi ex marido y apartar de mi mente cualquier pensamiento sobre él. Hasta ahora, todo está saliendo exactamente como debería. Tal vez podamos ahorrar algo de dinero y mudarnos más cerca de la ciudad para que Esteban pueda ser amigos y prepararse para la escuela, Silvana y Francisco siempre vienen a visitarnos y nos ayudan a renovar la sala y la cocina. La vida se está convirtiendo exactamente en lo que soñé que sería. Lucas y yo hablamos a menudo por teléfono, discutiendo proyectos. A veces incluso consigo ayudarle con la idea general de toda la compañía publicitaria. Me resulta fácil y cómodo comunicarme con él. A veces nuestras conversaciones recuerdan a una relación amistosa y cordial, pero soy consciente de que no debo cruzar la línea. Al fin y al cabo, es mi jefe, no un viejo amigo que se preocupa por mis problemas. A finales de otoño, sin embargo, Diego aparece en el horizonte. Mi ex marido me pide oficialmente el divorcio, porque, después de todo, ha decidido volver a casarse. Y no creas que le voy a dar dinero para tu hijo. Pediré al tribunal una prueba pericial para confirmar mi paternidad. Amenaza a mi ex. No necesitas ninguna pericia, porque Esteban y yo no necesitamos nada de ti. Nos ha ido bien sin ti todo este tiempo. Ahora haremos lo mismo. Vendré y firmaré todo. Tampoco necesito tu piso. Te he dicho cien veces que no voy a aceptar nada de ti. Respondo, pero el hombre no parece creerme. Después de hablar con mi ex marido, estoy muy nerviosa y preocupada porque voy a dejar a Esteban con Silvana, pero me da miedo ir sola al juzgado. Ni siquiera puedo trabajar porque la reunión con mi ex marido me llena la cabeza. ¿Cómo irá? ¿No me hará daño? ¿Diego requiere realmente el divorcio? ¿O solo quiere llegar a mí de esta manera? Cuando un coche se detiene delante de casa, suelo mirar hacia allí, probablemente Silvana, pero me sorprende ver un todoterreno de Lucas. Lucas, ¿Hola? Salgo a la calle. Vuelvo a estar despeinada. Quizá debería mirarme al menos en el espejo. Un hombre saca flores y bolsas de algo del coche. Hola Irma, estoy aquí con regalos. Tenía algo de tiempo, así que pensé en venir. Llevaré una corona a la tumba de la abuela y luego a tu casa. Tú y Esteban encárguense de los regalos. Le doy las gracias al hombre y cojo los paquetes y las flores de sus manos. Le doy las gracias y no puedo entender por qué el destino ha sido tan misericordioso conmigo. Lucas es un buen hombre y su mujer seguro que tiene suerte. Me alegro de haberle conocido y de que me haya dado la oportunidad de demostrar mi valía. Gracias a él, hago lo que me gusta y gano mucho dinero. Y, reconozcámoslo, me gusta como hombre, pero es poco probable que me mire como mujer. Mi hijo se emociona cuando saca de una bolsa un robot transformer coleccionable. Seguro que cuesta una locura y no entiendo por qué Lucas nos compró regalos tan caros. Cuando un hombre vuelve del cementerio, le preguntó y se limita a reírse. Siempre recompenso a mis mejores empleados y no me da miedo decirlo. Tú eres la mejor, Irma. Invitó al hombre a café y pastas caseras y le enseñó el esquema de la nueva campaña publicitaria. Lo siento, pensé que lo terminaría hoy, pero surgió algo y se me complicó el humor. Ya se me pasará la emoción y terminaré el trabajo. Irma, no debes preocuparte. Ya estás entregando tu trabajo demasiado rápido. Nadie puede presumir de lo mismo. Se apresura a tranquilizarme, Lucas. ¿Quieres jugar conmigo? Le pregunta de pronto a Esteban y yo me siento avergonzada. Quiero distraer a mi hijo, pero Lucas sonríe asiente con la cabeza. Claro que jugaré. ¿Por qué no juegas? ¿Te importa, Irma? Sacudo la cabeza, pero aún no consigo entender qué está pasando. Siento una extraña palpitación en las sienes e intento ignorar esa pegajosa sensación de sospecha que se cuela bajo mi piel. Últimamente pienso con demasiada frecuencia en cosas malas. Supongo que no pasaría nada horrible si mi jefe jugara con mi hijo. Incómodo, por supuesto, pero Lucas podría haber dicho que no si no quería. El mismo le trajo a Esteban algunos juguetes nuevos y aceptó jugar con él. Mientras Esteban juega con Lucas, recojo la mesa y me siento junto a la ventana a admirar las flores y a pensar en el juicio. Seguro que Diego se burla de mí. No me gustaría verle si fuera posible arreglar las cosas sin una reunión. Tal vez exista esa opción, ya que no le pido nada a mi ex marido y él no necesita ver al niño. No, sí, cualquier juez solo estaría contento con un divorcio así, supongo. Estoy pensando y no veo venir a Lucas. ¿Va todo bien? Pregunta al hombre. Me estremezco y le dirijo una mirada entristecida. Sí, todo va bien. ¿Me cuentas qué te preocupa? Si quiere, puede tomarse el fin de semana libre. No sé qué me lleva a hacer esto, pero confío en Lucas y le cuento mi inminente divorcio. Iré contigo y te protegeré de tu ex marido. Y ni se te ocurra negarte, Irma. Gracias a ti, nuestra agencia de publicidad ha ganado una alta calificación. No digas que no. Tú me ayudas y yo te ayudo. Quiero decir que no, pero no puedo. Después de todo, Silvana no pide nada a cambio de su ayuda. Entonces, ¿por qué debería Lucas? Gracias, te lo agradecería mucho. Asiento. Bien, mientras tanto, puedes tomar un par de días libres y prepararte mentalmente. Este encargo no es urgente, así que no deberías hacerlo por pura fuerza. Es mejor que pases tiempo con tu hijo. Miro a Lucas agradecida y le sonrío. Tal vez Dios me haya recompensado por no rendirme después de dejar a mi ex marido y por no darme por vencida. Dos días después, llega el día. Silvana viene a buscar a Esteban y me exige todos los detalles. Después de todo, se pregunta por qué Lucas no ha ido a la capital y ha decidido apoyarme. Pero no tengo nada que responder. Silvana, no hay nada entre nosotros, ni puede haberlo. Respondo, terminando de pintarme los labios. Sí, sí, no lo hay. No puede ser, vas vestida como un bombón. No me digas que le has hecho todo este maquillaje a su ex marido para herir sus dolorosos callos y demostrar lo guapa que eres. Bueno, él no te importa. Mi madre siempre es un encanto. Esteban responde serio y Silvana se sonroja, dándose cuenta de que mi hijo no es tonto y lo entiende todo perfectamente. Bueno, ¿quién podría discutir? Silvana intenta suavizar las cosas. Vamos, a recoger juguetes, no a escuchar a escondidas. Irma, a lo mejor, Silvana parpadea, mirándome con picardía. Y yo suelto una risita. Bueno, amiga, Lucas se detiene frente a la casa y yo me apresuro a subir a su coche. Silvana mira hacia afuera como si quisiera pillarnos a mí y al hombre haciendo algo inapropiado. Nos dirigimos al juzgado hablando de trabajo. Pero entonces la conversación gira suavemente hacia otro tema. Nuestro conflicto con Diego. Veo que Lucas se enfada cuando le cuento que mi ex marido ha levantado la mano contra mí de vez en cuando. El hombre, sin embargo, finge estar concentrado en la carretera. Nos cruzamos con Diego a la salida del juzgado. El ex marido corre hacia Lucas y hacia mí me lanza una montaña de insultos, llamándome con palabras poco censoras. Lucas le agarra del brazo y le aparta para hablar. Y yo temo que se produzca una pelea. Es vergonzoso que el jefe y el ex marido se peleen por mí. De nuevo dentro, Diego se queda demasiado callado. Firmamos todos los papeles necesarios y salgo del juzgado con la sentencia de divorcio. Es sencillo y de repente es fácil para el alma. ¿De qué hablaron Diego y tú? Le pregunta Lucas de camino al coche. Solo de explicarle dónde meterse las manos que se atrevió a levantarse sobre una mujer y un niño. No es para tanto. Seguro que no te vuelve a molestar. Gracias, Lucas. Has hecho tanto por mí que simplemente no puedo describirlo con palabras. Grito antes de terminar porque mi pie queda atrapado en un agujero. Me he torcido la pierna. Lucas me coge hábilmente de la caída y nuestras miradas se cruzan. Mi corazón se acelera por alguna razón. Y busco los labios del hombre en los dedos de mis pies. No sé cómo ha ocurrido, pero nos besamos. Y había tanta ternura y cariño en ese beso que no había sentido en mucho tiempo. Irma, múdate a la capital con tu hijo. No te estoy presionando, no te estoy pidiendo que te mudes conmigo de inmediato. Te alquilaré una casa allí. Será casi lo mismo, pero estarás más cerca. Para ser honesto, el día que me detuve frente a tu casa en primer lugar fue por ti. Fue como si estuvieras rodeado de un resplandor, como si el Todopoderoso te hubiera señalado. Y entonces, tras conocerte mejor en el proceso, perdí el sueño y el apetito. Por eso me precipité y vine a verte ahora. ¿Considerarás mi oferta? No estoy segura de que nada funcione, pero tengo un hijo, susurro, aferrando con los dedos la chaqueta del hombre. Me encantan los niños y Esteban parece gustarme. Tenemos una relación cordial y estoy seguro de que podría sustituir al padre del niño si me dejaras. Ese beso pareció abrirme todas las barreras que intentaba levantar entre nosotros, porque si sientes es lo mismo que yo. Podemos intentarlo. Al fin y al cabo, si acaso, siempre puedo volver a casa y tengo una cartera con la que trabajar como diseñadora. Digo riendo entre dientes. Lucas se pone serio. Me mira a los ojos y frunce el ceño. Supongo que mi broma parecía fuera de lugar en esta situación, pero no puedo decir con certeza que vaya a funcionar. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro y cómo evolucionará nuestra relación si intentamos acercarnos? Cuando mi hijo y yo hacemos las maletas, Silvana llora. A mí también me cuesta cambiar algo tan drásticamente, pero mi amiga y yo siempre estaremos en contacto. De eso no tengo ninguna duda, así que estoy tranquila. No nos despedimos. Nos separamos para volver a vernos más adelante. Al cabo de un año, Lucas y yo decidimos casarnos después de todo. No fue un paso fácil de dar, pero sentí que mi alma ya había elegido a su hombre. Esteban también se encariñó con Lucas y de vez en cuando empezó a llamarlo papá. Sin embargo, logró serle útil a Silvana. Les encuentro a él y a Francisco un trabajo en la capital y los ayudo a mudarse. Un nuevo nivel de vida. Unos ingresos diferentes. Mi amiga siempre había soñado con algo así. Un año y medio después de la boda, llegamos a visitar a la abuela de Lucas como siempre hacíamos. El hombre revisaba la tumba y cambiaba las coronas cada año. Quería mucho a su abuela, que había sustituido a su madre en su época. Decía que, incluso después de morir, la abuela le había ayudado trayéndomelo. Puede que fuera así, pues yo había dudado mucho en comprar la casa. Pero a pesar de la devastación general, me sentía tranquilo y cómodo en mi interior. Llevamos recalos a los aldeanos. Les damos colosinas y limpiamos la tumba y revisamos la casa. Nos gustaría que alguien viviera en ella permanentemente, pero nos quedamos allí cuando venimos al cementerio, así que no nos apresuramos a venderla. Cuando vamos al pueblo a sentarnos en un café, nos encontramos allí con Diego. Esteban y Lucas entran en la tienda a por unos coches de juguete de colección y yo decido quedarme fuera porque echo de menos el aire fresco. Me arrepiento después de toparme con mi ex. Mira en qué Barbie se ha convertido. Tenía razón en que Esteban no era mi hijo. Me engañaste con él, ¿verdad? El exnovio borracho empuja y yo lo miro confundido. Comprendo que la vida ha amagullado a Diego. Su vientre marcadamente redondeado y caído. El hombre mismo se parece más a un vagabundo borracho, como muestran en las películas. Es poco probable que su vida familiar haya funcionado. Tal vez su nueva esposa lo dejó limpio y lo abandonó. Pero eso no es asunto mío. No me toque. Estoy quitando la mano de mi ex de mi codo. ¿Qué? ¿No quieres oír la verdad? Me engañaste. Tuviste un hijo con otro hombre. ¿Y ahora pretende ser una abeja inocente? El hombre gruñe. Pero al segundo siguiente está retrocediendo porque Lucas y Esteban salen detrás de mí. Vuelve a tocar a mi madre y Lucas te arrancará los dientes. Te lo advierto. Declara el hijo. Diego no discute. Pensaba que estaba solo y cuando ve a Lucas se asusta y sale corriendo. ¿No te ha hecho daño? Pregunta Lucas. No, estoy bien. Es una pena que nos hayamos conocido. Sacudó la cabeza. Estoy nerviosa y me doy cuenta de que no tengo energía ni ganas de ir a la cafetería. Podríamos haber pedido comida a la habitación del hotel. Me duelen las piernas. Así que le pido a mi marido que vaya al hotel. Irma quería decirnos algo importante en el café, ¿verdad? El hombre frunce el ceño. Por eso hemos venido. Sí, han llegado los resultados del análisis de sangre, Lucas. No digo nada por un momento para recuperar el aliento. Vamos a tener otro bebé. Sí, Esteban se levanta de un salto. No dejaré que ni él ni ella se hagan daño. Lucas me coge en brazos y me hace girar, olvidando el encuentro con mi ex marido que dejó un residuo desagradable en mi mente. Lo más importante es que una vez tomé la decisión correcta y dejé de esperar mi golpe de suerte, soportando las humillaciones y los insultos de mi ex marido. Es importante escuchar siempre a tu corazón, porque no te engañará. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.